Ya se enojó Acabándose con mis dos habilidades Me recupero súper rápido ¿Para qué martilla el arma Si ya tenía una bala en la recámara? Máquina de lanzar Es todo sencillo Derrota al Primus Borus Lo único que no me gusta de este juego Es que te matan y no te puedes brincar las secuencias Y otra vez tienes que volver a ver todo No es malo, digo, pero pues Te mato varias veces Nivel dificultad, nivel brutal Ok, derrota, derrota Todavía faltan más jefes Todas las armas, creo que ya las usé ¿Por qué no me lo han dado? Mata al enemigo con cada arma Creo que también me hace falta algún arma por ahí Todas las ventajas de jugador 1500 muertes Estoy en eso Encuentra todas las armas Usa, mata y encuentra todas las armas Ok Derrota a todos los jefes Creo que los jefes si esto te lo dan por historia No hay ningún... Logro por los audio Nadie los va a ver buscados en YouTube Yo quería escuchar la historia completa Muy bien Algún arma me da falta por encontrar Yo siento que no A lo mejor no, a ver si no se glitchó el logro No importa, un cacahuate ¿Qué carajos? ¿Un élite? Wow, quiero tu arma, amigo Parece que tienes una... Exo armadura A ver, dame Creo que esta es la arma que me hacía falta por usar Acaparador Encuentra todas las armas Ahí está Es lo que decía Ahora nada más hay que Usar todas las armas Con esta ya la usé Armado y perfeccionista Usa todas las armas Ahora nada más me hace falta matar uno Con esta arma Y habré matado con todas las armas Nunca hay enemigos cuando los ocupas Ah, me pregunto Ay, me dio tres con esta arma Me pregunto si dependiendo del arma que tengas equipada Son los que... Los armas secundarias Las municiones de armas secundarias que te dan Ok A ver si no me arrepiento de soltar esa cosa Pero bueno Ahorita pum Me matan y pierdo la fabulosa arma Audio locks Audio locks Audio locks ¿Qué son esas? Ah, son las luces Dije ¿Y esas líneas? ¿Y por qué son las únicas? ¿Qué es el plan? ¿Dónde está el punto de insertión? Exhaust port Como en engine Exhaust port Sí, como que te van a chamuscar Un sauna, ¿eh? Un sauna, ¿eh? Espero que no te equivoques Punto de control Bien, no voy a perder el arma porque me dieron punto de control Me hacen falta audio locks Creo que ya me la pasé Pero no importa Soy desilusionado porque nunca voy a saber la historia completa Porque no voy a poner a buscarlos Ojalá alguien se ponga a buscarlos en YouTube ¿Y ya lo busco yo? No hay ninguna glatis montada ni nada Wow, qué velocidad No me jodas Se me acabó la munición Son teledirigidos al parecer Esos de la munición secundaria De la bazooka Así que no me debo preocupar mucho por apuntarlos bien Vaya descubrimiento tan tardío hice Todos ustedes tiran de esta munición Así que 237 es la máxima que puedo tener Ok, 35 Ay, el fin de esto también me hace falta Ay, bazooka O esta bazooka No, bazooka Además es importante que mate con esta Para que me dé mi logrito Que es muy sencillo de sacar Ok, por favor Ongo 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 Mierda, me faltó un odio Lug Y nada más falta que ya no haya Esa arma en ningún otro nivel Y ni siquiera el logro voy a sacar Mierda, me faltan Hace muchos niveles atrás pensé que se iba a acabar el juego Pero está larguito, estaba entretenido Llegué y trabajé con él por tanto tiempo Llegué y maté Sé que tengo que intentar enviar ese señal Ok, y ese mensaje es el que no llegó y por eso estoy aquí Pero que fue de ti Mierda Estoy acostumbrado a la rifle Alienígena y se me olvidó que en este cupo recargar No, 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 no No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.